Estábamos ubicados justo en esta área de aquí, con mi esposa y unos amigos conversando. Cuando sentimos el primer sismo, el movimiento, entonces nosotros siempre decimos cambio de estación, pero de ahí pasaron unos minutos cuando se viene el otro terremoto, ya el terremoto verdadero fuerte. Y llegó un momento que ya como que quiso ya parar y de pronto se viene más fuerte, coge más fuerza. Y yo luego quise ya abrazar a mi esposa, a mi hijo. Y todo se nos dañó, como estáis viendo podemos ahora dormir, estamos durmiendo ya desde el terremoto. Hasta ahora en la actualidad estamos en carpa porque estamos dañando todo, estamos reconstruyendo todo lo que se nos ha dañado poco a poco. ¿A usted qué se le dañó? Todos los muros como estáis viendo ahí están siendo nuevos, he hecho ya trabajos con retro. La casa me la dañó totalmente toda abajo, en el primer terremoto logré arreglarla. Y en el siguiente mes que hubo, el del mediodía me destruyó todo lo de arriba, no puedo vivir, está todo desprendido a las paredes. Con el terremoto, lo que es producción de camarón, yo calculo que perdí unos 12 mil dólares, más o menos 12 a 14 mil dólares de mi producción. Porque se me fue un 70% de lo que yo tenía en mi camaronera. Y de ahí en lo que he invertido ahora, he invertido más, llevo más de 15 mil y estoy en un 50%. En lo que es reconstrucción de trabajos de retro, cemento, me falta todavía lo de la casa, hay mucho trabajo que hacer. En la oficina, pues, se reventaron, en el caso mío, pues, se me reventó una de las compuertas, en la otra se cuartearon. En cuanto a la estación de bombeo, pues, sufrieron bastante daño de consideración, tanto en bomba como en la estructura del bombeo. Y en los reservorios, pues, también se reventaron. Reservorios, los nudos, todo eso. En el caso mío, pues, daño de consideración. Nosotros agilábamos en una bodega, la misma que colapsó. Y gracias a Dios, a que nos movimos rápido, pudimos salvar nuestro producto porque había, yo diría que, alrededor de 35, 40 mil dólares en el producto, prácticamente en la calle, hubo empresas que fueron saqueadas, vendedoras de balancio. ¿Tuvieron saqueadas de balancio? Sí, pero perdieron todo. Cayó la bodega y la gente hizo la fiesta con los productos existentes en bodega. Y así, sin buscó la hetlaa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!